Y nos vamos a trasladar ahora hasta Guayaramerín, donde se ha declarado desastre por la emergencia sanitaria de Eberguanacoma. Nos informa, adelante por favor. Amigos de Notivisiones, estamos en el interior del Consejo Municipal a esta hora y precisamente vamos a conversar con la Presidente del Consejo, la Licenciada Janet Cuellar, a propósito de la declaratoria de alerta sanitaria por desastre biológico acá en Guayaramerín. Estamos con la Licenciada Pellanet Cuellar, ya está esta declaratoria de Guayaramerín. Efectivamente, un saludo a todo el pueblo boliviano, informar de que Guayaramerín, de acuerdo al informe de la Red 8 y la solicitud de la Alcaldesa Municipal y de dos honorables concejales, se ha declarado la Ley Municipal de Declaratoria de Desastre Sanitario por Riesgo Biológico Coronavirus COVID-19 en el municipio de Guayaramerín. Como sabemos todos, estamos con un problema grave de que posiblemente pueda ingresar el COVID-P1 de la ciudad que viene del Brasil. Es así de que precautelando también nosotros tenemos nuestras normativas que se han realizado por medio del COEN, la resolución 07, donde el ingreso de los pobladores que vengan de otros lugares tienen que ser con pruebas negativas y de salida de la misma manera de nuestra población para poder precautelar la salud en nuestro pueblo. ¿La declaratoria exige un cumplimiento estricto? Exige un cumplimiento estricto y se van a hacer las respectivas, hacer conocer a nivel nacional, departamental y todo internacional, porque necesitamos ayudas. No contamos con los recursos necesarios, es por ello que estamos declarando desastre sanitario, porque en menos de 48 horas hemos tenido más de 72 casos positivos y más de 46 decesos. Le decía, el sistema de salud en Guayaramerín es muy precario, se necesita intervención de la departamental y nacional urgentemente. Gracias a esta pandemia se ha destapado todo el sistema de salud a nivel nacional. No hemos desnudado la salud y mucho peor en Guayaramerín, donde nuestro sistema de salud es demasiado precario. No contamos ni con muchos especialistas. Entonces, es así que estamos pidiendo con esta declaratoria, al nivel departamental, a la gobernación y al nivel central, la intervención inmediata para apoyo a nuestro municipio. Hay que lamentar que dentro del personal en el Consejo Municipal, ahora son dos fallecidos, hoy fallece el asesor, ¿no? Efectivamente, hoy día estamos lamentando el deceso de nuestro asesor legal, un hombre de muchos años que viene trabajando en Guayaramerín, y pase en su tumba para el doctor Carlos Sánchez Salazar, nuestra secretaria de la misma manera, y nuestro ujier, que también en estos momentos está delicada de salud. Es por ello de que vamos a hacer un rociado de manera inmediata y un cierre, por lo menos por cinco días del Consejo Municipal. Miren, la situación que se vive aquí en Guayaramerín es bastante particular. Claro, suman los casos, hasta el momento hay 814, y lamentablemente en la coordinación de red no nos han dado la última cifra, porque aumentan los casos todavía. Lamentable lo que pasa en Guayaramerín. Ojalá que con esta declaratoria podamos recibir mayor apoyo en nuestro municipio. Muchas gracias. Con la cámara de José Machicado, informe. Gracias, Diego.